La Palabra del Señor Y sobre todo como una mamá que siempre se preocupa del hijo Esto si nosotros lo miramos de un aspecto bien antropológico Y también de un aspecto sociológico Enseguida vamos a darnos cuenta cuál es el sentido teológico Qué es lo que el Señor pedagógicamente nos quiere enseñar Nos está diciendo que la iglesia es madre Nos quiere decir que nuestra madre entonces es la Virgen Que acompaña a la iglesia desde su nacimiento La iglesia tiene que ser una madre que acompaña a sus hijos Para levantarles, para hacerles crecer Es decir, darle lo esencial y lo fundamental Para que el hombre pueda realizarse Todos caminamos hacia una realización Y ese es el aspecto sociológico Hecho de los apóstoles, capítulo 1, 12-14 Después que Jesús subió a los cielos Los apóstoles regresaron del monte de los olivos a Jerusalén La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado Cuando llegaron a la ciudad subieron a la sala donde solían reunirse Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo Simón, el celote Y Judas, hijo de Santiago Todos ellos íntimamente unidos Se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres De María, la madre de Jesús Y de sus hermanos Entonces estas mujeres que acompañan Y también la madre de Jesús Y nosotros hoy que estamos iniciando En este camino ya del tiempo ordinario Queridos amigos Tenemos a una madre que nos acompaña Una madre que en este mes de mayo También celebrando como auxiliadora de los cristianos Que nos lleva a Jesús Así también La venida del Espíritu Santo Nos acompaña y nos dice Aquí está la fuerza que ha obrado en el seno mío Y por eso les he dado al Salvador Aquí está la fuerza del Espíritu Santo Que ahora tiene que obrar una vez más En la comunidad Para que nosotros seamos comunidad salvadora Felicidad, salvación y realización para su pueblo y para su familia Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! El Padre y el Espíritu Santo ¡Gracias! Gracias por ver el video.